Hola amigos, este es un canal de historia, pero hoy vamos a hablar sobre un asunto que a pesar de ser muy antiguo, cada día adquiere mayor actualidad. Vamos a hablar sobre los derechos humanos. En 1789 se aprobó en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Pero aún hoy, al menos aquí entre nosotros, 231 años después, ya avanzado el siglo XXI aún no rigen completamente. Es que para poder exigir nuestros derechos tenemos primero que conocerlos. Fue en agosto de 1789 que después de varias sesiones con largas discusiones, la Asamblea Nacional de Francia aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Voy a leerles un pedacito del preámbulo de aquella declaración tan importante que si bien ha sido modernizada, sigue plenamente vigente. Veamos. Los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son la única causa de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. No me van a negar a ustedes que esto fue demasiado avanzado para la época, hace más de dos siglos, y continúa hablando de derechos naturales inalienables y sagrados para todos. Y también se refiere a deberes en el mismo preámbulo, para terminar diciendo que de garantizar estos derechos depende nada menos que la felicidad de todos los ciudadanos. Hombre, díganme cuáles gobernantes en el mundo están hablando hoy de la felicidad de los ciudadanos. Tan pronto se promulgaron los derechos del hombre, el Consejo de Indias, que era la instancia más importante de la monarquía española después del rey, los analizó y de inmediato a los tres meses. Ese tiempo no era nada para las dificultades de comunicación de entonces, pero prohibió terminantemente que semejante pampleto tan revolucionario circulara en las colonias de ultramar. Aún estaban en francés, no habían sido traducidos al español. La prohibición incluía introducir, traducir, imprimir, divulgar o simplemente leer aquel documento proscripto. Se anunciaron penas muy severas que llegaban hasta la muerte para quienes se atrevieran a contrariar aquel mandato. Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, mañana seréis tratados como insurgentes. Pero esa prohibición, al menos tan drástica, no regía allá en la península, porque si el texto no se traducía al español ni se imprimía en España, podía circular sin problemas, pero siempre y cuando viniera en la versión original en francés. Como podemos ver, eran algo laxos y permisivos con la élite y con los intelectuales. De todas formas, eran muy pocos los que conocían otros idiomas. Y la corona sabía que prohibir ciertas lecturas a los intelectuales era tiempo perdido. Tanto los españoles como los criollos ilustrados eran miembros de la mazonería. Y los mazones no hacían caso a ninguna prohibición. Es más, para ellos, la censura era un aliciente. Fue el criollo Francisco de Miranda quien se ideó una ingeniosa manera de poder hacer llegar el texto a la Nueva Granada cuando descubrió que la Declaración de los Derechos del Hombre figuraba en el tercer tomo de la historia de la Revolución Francesa. De inmediato lo compró para enviarlo a Antonio Nariño a Santa Fe. Pero se presentaba un segundo problema. ¿Cómo garantizar que ese libro llegara a manos de Nariño sin ser confiscado por la censura? ¿Y qué creen ustedes que hizo? Pues recurrió a una gran audacia. La única vía que no tenía censura. Lo envió nada menos que al Virrey Espeleta, que era amigo común de ambos. ¿Quién iba a sospechar de semejante osadía? ¿A quién se le podía ocurrir que el Virrey iba a recibir dentro de su correspondencia un texto revolucionario? Pues fue así como logró burlarse la prohibición y el Virrey, actuando como el mejor de los mandaderos. Tan pronto recibió el libro, lo envió de inmediato a Antonio Nariño. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de Nariño? Cuando estaba leyendo el libro y se encuentra con semejante perla, hay otras versiones sobre cómo llegó el libro a manos de Nariño. Hay quienes incluso ni siquiera mencionan la mediación de Miranda, sino que fue el sobrino del Virrey Espeleta quien lo entregó a Nariño. Aunque con esta última versión son varias las preguntas que quedan en el aire. Recordemos que el Virrey Espeleta fue el mismo que apoyó al sabio Mutis cuando los mandos medios de la corte querían acabar con el proyecto de la expedición botánica. Dizque porque era muy costoso. Y resulta que hoy es el gran orgullo del Jardín Botánico de Madrid. Y fue lo primero que embarcaron cuando la independencia era inminente. Es cierto que el Virrey y Nariño eran muy buenos amigos. Y además, tanto el Virrey Espeleta como Nariño eran mazones. Y que entre los mazones, especialmente en aquellos tiempos, más que una amistad, había una gran hermandad. Que fue definitiva para lograr la independencia de todos los países de América. Es mucho lo que debemos a aquellos mazones que también eran ilustrados y de pensamiento muy moderno. El Virrey Espeleta era uno de ellos. No tienen derecho a reclamar lo que les corresponde. Antonio Nariño se puso de inmediato a trabajar en la traducción del texto. Poco después, imprimió clandestinamente varias copias en su imprenta patriótica. Estaba tan emocionado que comenzó a distribuirlos de uno en uno. Ese mismo día tan pronto se iban secando. A partir de aquel 15 de diciembre de 1793. Habían pasado cuatro años desde su promulgación en Francia. Esa fue la primera traducción al castellano de los derechos del hombre y del ciudadano que circuló por tierras americanas. Era una lectura subversiva y había sido prohibida nada menos que por el propio Consejo de India, que era el órgano de gobierno que, como ya dijimos, más cercano a su majestad, el rey de España. Todos los hombres nacemos libres e iguales. Busquemos los medios para transformar las tinieblas en luz. Bueno amigos, si te gustó este video sobre la traducción de los derechos del hombre hecha por nuestro libertador Antonio Nariño, les invito a darle like, a que se suscriban y a hacer clic sobre la campanita para que se enteren cuando subimos nuevos videos. Además, me encantaría que nos cuenten qué les ha parecido esta historia abajo en los comentarios. Te invito también a ver el video sobre la revolución educativa de 1774 haciendo clic a la izquierda y sobre el virrey Solís a la derecha. Ah, y dale clic en la bolita del centro para que te suscribas si es que aún no lo has hecho. No olvides compartirlo con tus amigos para dar a conocer todas estas historias que las hacemos con un gran amor para todos ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias!